Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chacolay, vamos a volver a un nuevo episodio chicos de Dragon Ball ZC Y déjenme decirle que he estado entrenando muchísimo y hemos aprendido ahora cómo tirar el ataque K9 te explica chicos, que es control más botón derecho sin tener nada en la mano O botón izquierdo mejor dicho, a ver, veamos, veamos Eso, botón derecho, y fíjense, tiramos el poder, o sea, hemos aprendido a tirar un poder que tenemos Voy a moverme un poco para buscar comida, necesito comida Acuérdense que en el episodio anterior Matamos a la fuerza Genie Y la idea ahora sería ya, obviamente siendo más poderosos que antes Buscar un poco más de comida Y cuando tengamos esa cantidad de comida necesaria, enfrentarnos a Freezer Que supongo que es, salía, no sé si es Freezer, salía fresa creo que era Friesa, no sé si es Freezer la verdad, no sé si se escribe así, pero Desde, bueno, desde el primer episodio que empezamos ahora estamos mucho más fuertes Le he dado mucho a este juego, mucho, mucho tiempo No he podido grabar todo, porque si no serían 80.000 millones de capítulos Porque conseguir la cantidad de puntos que he conseguido es muy largo Ya lo, bueno, ya lo verán si se lo juegan Ya saben que es Dragon Ball Z y lo pueden bajar gratis Así que cualquier lado, ahí Pongan Dragon Ball Z, descarga o download Si les va a salir la versión y lo colocan como un mod cualquiera Yo, la verdad que yo, como tengo en cuenta el Premium Lo hago de otra forma, un poco más sencillo Pero ya en algún video supongo que se los mostraré Por ahora me interesa solamente conseguir comida, la verdad Este juego te pide demasiados skills O sea, para las pocas misiones que tiene O sea, misiones secundarias, ¿no? Que es la única forma en que podemos conseguir Por decir así, puntos de TP, ¿no? Hemos tenido que repetir esas misiones Millones de veces Para poder llegar a lo que queríamos, ¿no? Si yo no sé si hay chanchos Desde acá estoy volando No, no, no se gasta tanto, la verdad, volando Ahora que tengo mayor conocimiento, obviamente se me hace más fácil Antes era mucho más difícil para mí jugar este juego Se los digo en serio, sinceramente Era muy, muy difícil Y lo sigue siendo, de hecho Porque ahora, por ejemplo Nos vamos a enfrentar a un tipo que Que la verdad que no es fácil Voy a llenar mi ki Porque Me va a servir tenerlo lleno Por lo menos Y me voy a enfrentarme contra él ahora O sea, no voy a esperar más tiempo Voy a enfrentarme contra él ahora Vamos a darle Espero que no me gane, la verdad No sé si me ganará o no, la verdad ¿Dónde estás? Si se dan cuenta Ahora estoy en una forma Elevada Y parece que fuera ese Esto no sé por qué me quedó así, la verdad Dice que moriré por su mano Dice que moriré por su mano Eso es lo que me está diciendo Y es un poco raro Porque no Ni siquiera viene O sea, ni siquiera es como que No aparece Y es el señor Freezer O sea, es raro que no aparezca Voy a agarrar mi nave Que es la única que tengo Porque no tengo otra nave Y ver si es que vuelo a otro planeta Y ver qué onda Si es que sale o no Porque debería O sea, debería Si lo pensamos de la forma más lógica Debería aparecer Si pierdo esta nave Estoy en serios problemas Porque es la única nave que tengo Así que Que también en su momento Tampoco sabíamos utilizarla Y hoy en día ya sabemos Y puedo ir Seguramente puedo ir al planeta Voy a ir al segundo Que es el planeta De Vegeta Fíjense No sé por qué Me quedó marcado eso Así Me gustaría desmarcarlo En serio Bueno No sé qué botón Aprete la verdad Para que eso Y cambie incluso El mapa de arriba Así que no sé Voy a simplemente Irme a la misión Algún botón To get apretado Entonces Podríamos Wow Fíjense Ese Ese es el planeta De Vegeta O sea Fíjense La cantidad De vida Que tiene Ese hijo De perra Es muchísima Entonces Voy a Atacarlo Con un poder Y ver Cuanto le hago Ese es Freezer Weón Ese es Freezer No Prefiero Prefiero Matarlo así O sea Estoy como Super Saiyajin Una mierda Por el estilo Wow Le pego Una Basura Y el tipo Se regenera Ese es Freezer Chicos Ese es Putamente Freezer Pero se regeneró No 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 O sea Lo bueno es que Lo bueno es que El tipo es medio tonto Eh Así que No me va a matar Supongo Es medio tonto Eh Realmente Esto está complicado Eh Está bien complicado Ahí está Eh Vamos a ver No quiero que me pegue Ojo Vamos O sea Si lo atacara Solamente así Podría matarlo La verdad No Tengo que tener Mucho cuidado Y ahora que estaba Bastante vida Así que Vamos a seguir Comiendo La pura golpe Lo va a matar Me voy a curar Voy a saltar Así como Estaba haciendo El otro rato 600 Tenía 2000 De día Ya me quedan 500 Así que Voy a saltar Nuevamente Y Vamos a ver Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Chicos Vamos que se puede No sé La verdad Y mi poder Mi poder no es que haya servido mucho La verdad Ojo Lo mato Lo mate Lo mate Lo mate Lo mate Vamos a ver Que me dice la visión Tu protect Bad house Como es posible Dice el tipo Este Cuantos puntos Me dieron Me dieron igual Bastantes puntos Entonces me dice Devuélvete a la tierra Vamos a volvernos A la tierra Nuestra navecilla Que se la robamos A Ritz En un principio On Y es el número Tres La única nave Que yo tengo Por lo menos Así que Es como que Es No sé Es lo mejor Que puede haber Y es raro Que puta Había agregado Esa mierda Ahí Porque No se debería Había agregado Ahí Voy a esperar A que se rompa La nave sola Y ver Que me dice Android Saga Isn't Fish Dead You Sense Alar Key Present Heading Straight To earth It Can Be It Search For Plain A Plain Bioma Tengo que Buscar un Bioma Que sea Plain Que supongo Que es Plano Es lo que Entiendo A lo mejor English To Está mal O sea A lo mejor Estoy hablando Mal Inglés Pero Voy a esperar A que se rompa Esta Cápsula Primero Que es Lo Principal Y Luego Moverme A un Bioma Plano Tengo Un poco Frío Lo bueno Es que Como tengo A aire Condicionado No me Da calor Chicos Si no Estaría Muerte El calor Hoy en Día Acá en Chile Está Quemando Mucho Entonces Ya La Cagué Con El Mapa Reída Y Toda La Mierda No Se Cómo Sacarlo Ni Siquiera Y Ahí Como Que Amplié La La Vista Aún Más Y Antes Se Vía Súper Bien Y Ahora No Se Que Mierda Dice Que No Se Ve Ahí Está Ya Está Ok Genial Ahí Sí Genial Entonces Voy A Sacar Un Poco Más De Carne Yo Creo Que Es Como Lo Único Que Podría Servirme Y Esto Todo Esto Lo Voy A Guardar No Decir De Nada Tengo La Armadura Un Poco Mal Si Se Dan Cuenta Y No Tengo Espada Así Que Debería Ser Una Espada Con El Reste De Material Que Sacamos Que Está Acá Y Probablemente Hacer La Armadura De Nuevo Yo Creo No Ya Matamos A Freezer O A Ese Es Genial Vamos A A Crear Todo Nuevo Yo Creo No No Me Equivoqué Es Ahí Ok Y Y Un Casco Es Como Lo Único Que Me Puede Faltar No Me Gaste Casi Tomo Mis Lingotes En Eso No Esta Esta Armadura Está Bien Así Que Prefiero Usar Eso Y Esto Dejarlo Acá No Quiero No Quiero Perderlo Y Probablemente Me voy a Hacer Una Armadura Más O sea Una Espada Más Por Si Por Si Los Pelos De Las Moscas Salen Por Ahí Así Que Nada Chicos Eso Va Ser Por El Episodio De Hoy Ya Matar A Freezer Es Una Gran Una Gran Putada Voy A Seguir Entrenando Porque Claro Creo Que Nos Vamos A Enfrentar A Más Si Se Dieron Cuenta Yo Pensé Que Matando A Freezer Era El Final Pero No Lo Es Así Que Lo Mejor Va A Ser Seguir Entrenando Por Ahora Y Ya Los Veo En Un Próximo Episodio Ya Saben Cuídense Déjenme Like Comenten Bajo El Video Suscríbanse Y Si Les Encanta El Canal Compartan Los Chicos Y Eso Así Que Nada Cuídense